Jorge y nos interesa mucho hablar con él y también que escuche Gabriela por supuesto para evacuar dudas nosotros y si la familia tiene alguna también podemos incluso sumarla al diálogo, está ahí el doctor. Claro, pero además porque nos preocupa mucho lo que dijo Gabriela, que el papá tiene un montón de problemas físicos, entonces no sé si debiera estar detenido en este momento, más allá de las carátulas. Ahora sí, está el doctor Marino Aparicio, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches María Laura, Diego, Ricardo, bueno, preocupados por todo esto, poco que agregar porque ustedes han hecho una descripción épica de lo que sucedió, yo no puedo entender cómo dejaron detenido a Jorge de 71 años, le falta un riñón, lo habían molido, molido a palo, estaba destruido, no podía aguantar las esposas porque tiene todo el brazo roto, igual lo estaba esposado, la primera vez que me toca atender un cliente esposado en una fiscalía, yo pedí que le saquen las esposas, ¿qué tenían miedo? Que se les escape un adulto mayor con un bastón, yo no sé por qué quedó detenido, el principio es la libertad y esto cede frente a la posibilidad de fuga impensada, una jubilación de 20 mil pesos, ¿a dónde creían que podía ir? Y además la edad y además qué puede entorpecer la investigación, o sea, más de lo que la están entorpeciendo. Doctor, recién hablábamos con su hija Gabriela que lo está escuchando también, imagino que ustedes tienen diálogo, pero por supuesto por la velocidad con la que ocurren los hechos tal vez el diálogo es importante, que lo escuche es importante, ella nos está contando que tienen miedo... Con Gabriela todo el día. Claro, me imagino por eso, que tienen miedo porque los ladrones son vecinos, porque lo que ocurre es una tragedia, porque se sienten amenazados, obviamente la justicia no las ayuda en nada a ustedes o a la familia para que Jorge encuentre otro lugar, para que esté en una prisión domiciliaria donde no corra riesgo, esto corre por cuenta de la familia también, incluso esto. Claro, Diego, yo creo que esto que está pasando es por la razón por la cual lo dejaron detenido a Jorge, preferían, así como los delincuentes, preferían atacar a una persona adulta y a Estela en la casa de al lado, así la justicia prefirió atacar a este pobre hombre para prevenirse de que no se le vinieran los delincuentes encima, recordá que son barra brava de la hinchada de Quilmes, entonces la verdad, el Estado debería defender a los ciudadanos de bien y no dejarlos presos para que los otros se regodeen por las calles y salgan a robar impunemente. Ahora, la justicia supongo que también sabe que él salió a defender a su vecina y a su comadre, a la madrina de su hijo que vive al lado y eso es lo que parece que no se toma en cuenta en esta última carátula. Hay dos cosas en el apuro de detenerlo el día sábado con una investigación muy reciente de horas, no se tomó en cuenta todo esto, no se tomó en cuenta que en realidad él sale a la calle y lo cuestionan por la desesperación que ve los ladrones arriba del techo de Estela que es la madrina del varoncito de él y también le cuestionan después estar al lado del delincuente haya pasado lo que haya pasado allí y dicen que el delincuente estaba en estado de indefensión y omitieron que hay un fiat blanco con el capó negro, los colores precisamente del club de Quilmes, que estaban al lado. Él estuvo siempre en peligro, rodeado por todos los delincuentes. Fíjate, el código penal define banda cuando son tres, estos eran cinco. Estaban para ir a asaltar un banco, no a un jubilado. Ahora, doctor, su cliente está preso, con domiciliaria, pero preso. Los otros ladrones, los cuatro que escaparon, ¿están presos? Digo, porque parece haber habido mucha velocidad para meterlo preso a Jorge pero no para meter a los delincuentes en prisión. ¿Usted qué noticia tiene? Yo le pido muy respetuosamente, sé que el ministro Berni está con un montón de actividad pero también sé que él ha dicho muchas veces que está en favor de la gente y no de los delincuentes. Yo le pido que encuentren ese auto que está por ahí muy cerca y que encuentren al resto de la banda, pero sobre todo que encuentren ese auto que es determinante para el sobresedimiento casi instantáneo de Jorge. La justicia tiene que ponerse, salir de atrás del escritorio y ponerse a trabajar en favor de la gente. Yo creo que tenían miedo de la reacción de la gente que rodea a estos delincuentes y hoy se dieron cuenta que la gente de bien son muchos más y han retrocedido, por suerte. Es todo muy fuerte, muy fuerte. Que él esté detenido y no estén detenidos estos cinco delincuentes, como decía Rolo, es imposible de entender, de creer y que no haya sido identificado un auto que todos vieron y que está en las grabaciones. Es cuanto menos desparejo, ¿no María? Cuanto menos despareja la aplicación de la ley. Ahora, nosotros estamos con Gabriela, con Darío, que está con Gabriela, ustedes saben que está escuchando todo esto, una de las hijas de Jorge. Y también con Ricardo Canaletti. Ricardo, nos interesa mucho saber qué es lo que pensás. Ahora seguramente has recabado todos los detalles que quizás no conocías. Nosotros no conocíamos algunas cuestiones que nos hacen pensar. Pero antes de tu opinión, queremos mostrarles a todos lo que pasa en el barrio. Estuvo Rolo. Como verás, estamos todos entre rejas, pero no desde ahora. Pero ahora esto, Jorge era un poco un referente en el barrio. Era el que estaba siempre, sacaba a pasear sus perros. Los delincuentes, estos que entraron a la casa de Jorge, son de acá cerca, son conocidos. En las redes sociales están publicando pseudo amenazas. Si vos vas y reconocés y decís, pasa esto, que te amenazan y... ¿Qué le pasa a tu vecino? Exacto. ¿Y cómo es salir a la noche por acá? No, no podés salir. ¿Por qué? A la noche, porque no hay nadie. En hacha escuchás corridas, tiros, motos. La villa está acá a tres cuadras. Ve gente, motos sin patente, todo el tiempo. No se puede salir. En ninguna horaria se puede salir acá. ¿De día tampoco? De día tampoco. De día tampoco porque están las motos. Y si no son las motos, son los autos. Y todo el tiempo estamos en la boca de todos los noticieros. Que quilmes, que quilmes, que quilmes. Mi papá sale a las cuatro y media de la mañana y tiemblo porque es una persona mayor. Donde está trabajando hoy lo amenazaron con el arma. Vivís con miedo, no podés salir. Si volvés a la noche tenés que avisar que estás viniendo. Los móviles llamás, pero no... O sea, yo creo que no dan abasto. ¿Ustedes siguen conviviendo con esta situación acá en el barrio? Sin duda, preocupados y seguimos de custodio. Desde que pasó esto el viernes, nos vamos turnando, mirando. Mira la casa, mira esto, mira lo otro. Es el grupo de WhatsApp que tenemos de la cuadra. Cada vez se va agregando más vecinos. Todos quieren participar. Estamos así, viviendo con mucho miedo. Y no sabemos qué nos depara tampoco el futuro. ¿Por qué crees que hay tanto delito acá en el barrio? No sé qué pasó. Porque antes no era así. Hace un tiempo que se puso muy, muy bravo que vos salís a las tres de la tarde y no sabés si volvés a entrar a tu casa. ¿Qué decías, Rolo, estos aplausos? Son por la domiciliaria que le dieron al jurado. Cuando se enteraron. Porque, claro, ocurrió mientras estábamos ahí en el barrio que le dieron la domiciliaria. La gente espontáneamente se puso a aplaudir en la puerta de la casa. Porque dicen, estamos hartos de esto. Y encima, Jorge, que hace 30 años que vive ahí, lo metieron preso. Y saben que los ladrones viven a tres cuadras. Viven en una villa cercana relacionada con la Barra Brava de Quilmes.